¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y qué van a hacer en el Congreso en estas sesiones extraordinarias? Sepamos para qué están reunidos. Es decir que en la medida en que no estaban listos los proyectos para poder ser discutidos en las comisiones y posteriormente en la plenaria del Senado, pues no habría sesiones extraordinarias sino después del 7 de marzo. Ha dicho que convocaría en un mes que probablemente antes, si alguna de las comisiones está lista para poder debatir Plan Nacional de Desarrollo, se haría esa convocatoria, pero que por lo pronto podían seguir los congresistas tramitando sus asuntos en el año electoral. Recordemos que este año, doctor Fernando, se elige gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de, en el caso de Bogotá, dilatos. Entonces, pues lo cierto es que lo citaron con un decreto que firmó Gustavo Petro desde el 7 de febrero al 15 de marzo para nada porque no hay proyectos, porque no se ha podido erradicar. El caso del único que está caminando, o los únicos dos que están caminando, por lo menos son el de cambio en el Código Penal, que es el que propone el señor Néstor Osuna, y por supuesto el de Plan Nacional de Desarrollo, que ese está plagado de todos los micos de todas las especies. Es sencillamente increíble. Un Plan Nacional de Desarrollo, doctor Fernando, que se está convirtiendo en una suerte de ley habilitante para Gustavo Petro. Ley habilitante, lo que quiere decir para darle facultades extraordinarias como legislador. Entonces Petro ya no se limita a gobernar y a gobernar por Twitter, que es como él gobierna, sino que quiere ser el legislador y que el Congreso se reúna solamente para darle facultades extraordinarias que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Al fin, ¿cuántas facultades extraordinarias hay en ese plan? Porque es que conocimos un proyecto, lo estuvimos estudiando, pero ya nos dijeron que ese no era. Entonces, ¿cuál es? El Plan Nacional de Desarrollo, que por fin lo conocimos, doctor Fernando, trae, por supuesto, en este caso, 14 facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro. 14. Lo que pasa es que en un error de técnica, los asesores de Gustavo Petro habían decidido poner artículo y facultad, artículo y facultad, y no un solo artículo que dijera en qué consisten las facultades. Todas las facultades están solicitadas hasta por seis meses, donde trae una que llama muchísimo la atención y es la de posibilidad de darle facultades para crear, suprimir, eliminar, rescindir, bueno, las capacidades que tiene Gustavo Petro respecto de la conformación del Ejecutivo, lo que significa que puede crear nuevas entidades, fusionar algunas, suprimir otras. Pero lo que se sabe es que necesita crear muchas, porque el Plan Nacional de Desarrollo las trae. Esas facultades extraordinarias de Gustavo Petro, doctor Fernando, llevarían a que él se convierta, por supuesto, en legislador, como lo hizo Juan Manuel Santos en su momento, por emergencia y urgencia de cumplirle a las FARC. El Plan Nacional de Desarrollo tiene dos pilares. El primero busca implementar todo lo que se acordó con las FARC, sobre todo en el capítulo agrario, y que no se había podido cumplir porque los trámites de ley no lo han permitido, porque hay demoras, porque es normal, porque un trámite empieza y depende de las ponencias, de los debates, de las audiencias públicas, de la plenaria. Y esto es un tema, porque Colombia, doctor Fernando, es supremamente activo en el tema de crear normas todos los días. Probablemente uno al final de una legislatura encuentra casi 600 nuevas normas en Colombia. Es una barbaridad. Y de esas normas nuevas en Colombia depende, por supuesto, que los trámites se puedan o no agilizar. Bueno, pues Gustavo Petro ha metido toda su artillería y busca que se le aprueben muchas cosas. Por eso él dice, bueno, ya que no pudimos la vía ordinaria en este periodo, vamos a hacerlo a través de una serie de facultades extraordinarias, que son 14. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo trae temas como, por ejemplo, el cambio en la prescripción adquisitiva del dominio que contempla el Código Civil Colombiano. Y lo que aterra de esto es que es en materia rural y esa prescripción adquisitiva pasaría a ser de tres años. Que es de 20, para que la gente que no está enterada lo sepa. La prescripción adquisitiva de la propiedad inmueble en Colombia es de 20 años. Hubo una reciente reforma, doctor Fernando, permítanme, una reciente reforma y cambiaron la de 20 a 10 y la de, que es extraordinaria la de 10 y de 5 la ordinaria. Pero lo grave de esto es que a través de ese Plan Nacional de Desarrollo, entonces pretendan modificar un asunto que es propio del Código Civil Colombiano y le pongan tres años a esa prescripción adquisitiva. Todo sea por esa reforma agraria rural integral que ellos tanto han insistido y que, por supuesto, es apoyada por la izquierda del país, por supuesto, por los miembros de FARC comunes, que son los que están detrás, por supuesto, de que se logre la implementación completa del acuerdo. Y el otro problema que tiene el Plan Nacional de Desarrollo que trae es que pretende implementar todas las conclusiones que dio el cura de Ruh con el tema de la comisión de la verdad. Entonces, a eso se ciñe el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántos gaticos más nos tendremos que tragar en este proceso de impunidad total? Hoy, en el Día del Periodista Colombia, está liberando a un asesino condenado de periodistas que en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional siguen siendo un contrapeso indispensable a la mala política, a la corrupción, a la denuncia de la violencia que afecta a las poblaciones y, obviamente, a la mala política. No solo es ese un mensaje funesto, sino que todos estos gaticos que se van a ir saliendo de la cárcel le ayudarán a Gustavo Petro a comprar las elecciones en octubre de 2023. Porque el hijo de la gata está siendo liberado para ayudar al esfuerzo electoral del pacto histórico, como lo hicieron el año pasado, en mayo y junio. Porque los pactos de la picota sí existieron y parece ser que la mafia colombiana cumplió. Por eso vemos angustiado al pacto histórico cumpliéndole a su vez a la mafia. ¿Es este un nuevo 8.000? ¿Habrá Ernesto Sanpedre advertido a Gustavo Petro lo grave que es no cumplirle los pactos a la mafia en Colombia? Bueno, un saludo muy especial para todos los antioqueños. Soy Juan Espinal, representante a la Cámara. Y este 15 de febrero nos vamos a encontrar a las 10 a.m. en la Oriental con la Playa. Para que defendamos la democracia, la libertad, para que defendamos el estatus quo, para que defendamos a todos los colombianos. Así que nos encontramos para que marchemos juntos. No se les olvide, miércoles 15 de febrero, 10 a.m. en la Oriental con la Playa.